En este día de la tercera semana de cuaresma han pasado muchas cosas y el día de hoy con muchas sorpresas, ya que el fin de semana tuvimos la posibilidad de estar en el Congreso Internacional para la Familia y por la familia fue precioso. Ya iremos subiendo algunas de las charlas magnas que se dieron con especialistas extraordinarios, donde creo que tú y yo vamos a disfrutar de esas enseñanzas y de esa formación. La verdad es que la formación que se dio ese fin de semana fue extraordinaria y también lo que sucedió este fin de semana también fue extraordinario y ya te diré la sorpresa. Vamos a primero que nada a hacer nuestra reflexión del Evangelio y luego vamos a darte la noticia de cómo ha iniciado la campaña de Virgen de Guadalupe Salva México, que ya tuvo el banderazo en Guadalajara. Algo increíble tuvimos al Cardenal Sandoval Íñiguez, ya subimos el short, tú lo puedes ver y ahorita vamos a saber un poquito de lo que él dijo, más la bendición que vas a poder disfrutar aquí con nosotros como una primicia. Pues bien, el día de hoy el Evangelio según San Lucas nos muestra a Jesús como muy criticado por el Sanedrín, por los fariseos, por los escribas de su tiempo e incluso por los pobladores de su tiempo. Y ellos refieren a Jesús como pues a veces como un impostor, como un comilón, como un borracho, como un bebedor. En fin, le achacan muchas cosas como si fuera una persona totalmente fuera de equilibrio. Incluso lo califican de que es en razón del demonio de Belsebúl que él hace los milagros que hace. Pero bueno, lo que es muy importante el día de hoy es que él refiere que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra y para poder recibir el milagro tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Y aquí nos pone dos ejemplos muy buenos, el de la viuda de Zarepta y el de Naaman, que es un jefe, un jefe, un soldado de Siria, un jefe capitán del ejército sirio que tiene lepra. En el caso de la mujer de Zarepta, ella pues ha habido una gran sequía, no tiene que comer, ni siquiera nada para ofrecer. Y entonces viene Elías y le pide que por favor le haga un pan para podérselo comer. Y ella le dice, mira, yo no tengo nada que darte, nada más tengo una toma de masa para poder hacer a lo mejor dos panes, uno para mi hijo y otro para mí y moriremos. Dice, no te preocupes, tú hazme el pan y no tengas preocupación de lo que habrá después. Entonces ella divide en tres la medida del pan, le da al profeta Elías y ella de la misma manera recibe una porción y otra a su hijo. Y cuál va siendo el milagro que no solamente alcanzó para ellos, sino que las tinajas de aceite y de la masa siempre se llenaron. Nunca tuvo ella escasez, fue un gran supuesto de milagro, porque no solamente de momento, sino que fue siempre, siempre por estar dispuesta. Y la segunda, Namán de Siria, con el profeta Eliseo, el profeta había oído hablar del poder que tenía Eliseo y entonces manda, como lo vimos en la primera lectura, manda una serie de regalos al rey de Judea para pedirle que curarse. Y entonces el rey de Judea se extraña de esto y entonces dice, no, pero ¿por qué me manda a mí estos regalos? Lo que quiere es atacarme, es un pretexto para hacerme daño. Y lo que ocurre es que se entera uno de los sirvientes del rey de que está ahí Eliseo y que Eliseo tiene ese don. Y entonces lo que hace, Eliseo le manda un mensaje al rey diciéndole que mande a Namán y que él se encarga de curarle. Y entonces llega Namán, ni siquiera lo recibe, le dice, mira, vete y lávate siete veces en esa piscina y te vas a curar. Y entonces estaba furioso, Namán se va furioso y dice, no, yo no quiero saber nada, estos son unos mentirosos, son unos personas tramposas, todo. Y entonces le dicen sus subalternos, a ver, Namán, ¿qué te cuesta hacerle caso? Si te hubiera pedido algo más difícil, a lo mejor no lo hubieras podido hacer. Pero bañarte siete veces en esa piscina, hombre, pues bañate en esa piscina y vamos a ver qué pasa. Pero por lo menos hazlo. Y entonces como que se da cuenta, bueno, pues si tampoco me están pidiendo nada raro ni nada difícil, se baña siete veces en la piscina y queda totalmente curado. Y entonces dice, efectivamente, el dios de los judíos es el verdadero dios. Así termina la lectura, la lectura del evangelio, antes del evangelio del día de hoy, que es la lectura del libro de los reyes, del segundo libro de los reyes. Entonces, a mí lo que me encanta de esta lectura, porque efectivamente nadie es profeta en su tierra, a nadie nos van a hacer caso ni en la familia, ni en los lugares de origen, ni en muchos lugares, no nos van a hacer caso, porque nos conocen demasiado, saben nuestros pecados, nuestras deficiencias, nuestras miserias, o nuestro día a día. Y van a decir, ¿de dónde sacó esa sabiduría? ¿De dónde sacó esas capacidades, esos dones? No, hermanitos, este no sabe hacer nada. Por lo mismo le pasó a Eliseo y lo mismo le pasó a Elías. Sin embargo, ellos encontraron la disposición en personas que no eran de ahí, que es en la mujer, en esta mujer que efectivamente recibió de viuda de Zarepta, y en Namán, que era de Siria. Perdóname, es de Siria, sí, efectivamente es de Siria. Entonces, pues lógicamente el milagro se los hicieron a ellos, porque creyeron, porque estaban dispuestos. Yo creo que, ¿qué es estar dispuesto? ¿Qué es estar dispuesto? Estar dispuesto significa estar abierto a los planes que Dios tenga sobre nosotros. Porque nosotros normalmente queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros vemos. Queremos casarnos, o queremos tomar un trabajo, o queremos cruzar una carrera, etcétera, etcétera, pero conforme a nuestra propia visión y nuestra propia satisfacción. Pero no nos damos cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y lo que Dios ha establecido para que nosotros desarrollemos nuestra misión no es precisamente lo que nosotros vemos, o para lo que nosotros estamos dispuestos, que es para hacerlo conforme a nuestra voluntad. Y entonces, cuando no encuentra disposición Dios, no encuentra escucha, y al no encontrar escucha de parte nuestra, no puede hacernos el milagro. Por ello, muchas veces, cuando una persona está enferma, o está en una situación difícil, y le ofrecen, rézale a esta persona, a este santo, que pide la intercesión de la Virgen, tómate esta agüita de Lourdes, tómate este aceite, húndate este aceite, que tiene una bendición especial. La gente normalmente, cuando ella está desesperada, sí lo hace, pero a veces no lo hace. A veces no lo hace, porque no está dispuesta, porque no cree en eso, porque no tiene fe, y al no tener fe, pues no puede ser curada, no puede realizar. Dios, en esa falta de escucha, aquel milagro que quiere realizar. Entonces, estar dispuesto significa estar abierto a escuchar la voz de Dios. Segundo, hacer lo que Dios nos pide, porque ¿qué le pidió a la Virgen de Sarepta? Pues hacer los panecillos a través de Elías. ¿Qué le pidió a Namán? Lavarse siete veces en la piscina, en esa piscina en donde se curaban las gentes. Pudo, si no se baña, si no hace los panecillos, pues no hubieran tenido los milagros. Entonces, Dios nos pide algo, nos pide que hagamos algo, que hagamos unas oraciones, que tengamos una disposición al ayuno, que hagamos unas limosnas, que hagamos unas ofrendas, que estemos en, que tomemos esa agua que tiene una bendición especial, pero que estemos en estado de gracia también, porque queremos el milagro y vivimos en pecado mortal. Pues no, hermanos, tienes que tener gracia, tienes que renunciar a tu propia concupiscencia, a tu yo, para que puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, lo primero, estar abiertos en el corazón. Lo segundo, hacer lo que Dios me pide. Ya sea que me lo pida directamente, en una inspiración personal, o en una lectura, o a través de un amigo que lo consideramos, que es bastante inteligente, más que inteligente, pues muy sabio, o muy cerca de Dios. Entonces, reza el rosario todos los días, ya verás que te vas a curar, ve a la Basílica de Guadalupe, rézale a Conchita Cabrera de Armida, rézale a Carlos Acutis, en fin, todo aquello que nos pide Dios. Hacerlo, hacerlo, no perdemos nada, no perdemos nada con hacerlo. Como le dijeron a Anamán, sus soldados, sus alternos, oye, no te está pidiendo nada difícil, lo único que te está pidiendo es que vayas y te bañes siete veces en esa piscina. ¿Es eso difícil? No. Y dijo, pues sí, ¿verdad? Es algo sencillo, lo voy a hacer. Y lo hizo. Bueno, y por eso fue curado. Tercero, dejar el pecado. O sea, ni la viuda de Zarepta, ni Anamán, podrían haber conquistado el milagro si no se deciden por Dios. La viuda confiando totalmente en Dios, o sea, una confianza tremenda porque se quedaba sin nada para comer, perdería la vida, moriría de inanición ella y su hijo y en el caso de Anamán regresarse con el ridículo de haber llevado unos regalos que pues no sirvieron para nada, que llevó una serie de regalos de oro y de plata y todo y que finalmente y unos vestidos y todo lo que llevó pues hubieran reído de él con muchas personas y hacer unas me reí diciendo él un capitán, un soldado, pero no les importó, a ellos no les importó y lo que ocurrió fue hermoso que ellos no solamente hicieron lo que Dios les había dicho sino que dejaron el pecado, la viuda viviendo conforme a Dios y en el caso de Anamán diciendo tu Dios es el Dios verdadero, hermoso, hermoso, eso se declaró, no, más arriba como estaba, por favor, es que me suben, me bajan, me bajan, me suben, bueno, ya nada más me distrae, entonces, para hacer dos semanas unas oraciones, sí, ya lo oí rayitos, tengo que ver, tengo que ver si hay que hacer esas oraciones, las hacemos las oraciones, lo menos es hacer las oraciones, las vamos a hacer, las vamos a hacer, ya recibí el mensaje, si ya encuentro, voy a escucharlo completo, ya que lo escuché, voy a checar las oraciones y las hacemos, no perdemos nada haciendo las oraciones, si Dios nos pide hacer esas oraciones, pues hagamos las oraciones, verdad, entonces, la disposición implica abiertos al corazón para escuchar la voz de Dios, segundo, hacer lo que Dios nos pide, tercero, dejar el pecado para siempre, luchar por dejar el pecado para siempre, lo que más yo pueda, vivir en estado de gracia, verdad, y estar en un estado constante de entrega, de sacrificio, de penitencia, de apostolado, de limosna, de obras de misericordia, para que el Señor siga actuando en mí, porque, ¿qué le pasa al que cura el Señor? No sé si es el de la mano o el paralítico que se lo vuelve a encontrar con que es el de la mano, se le encuentra uno que le cura que tenía la mano otullida y entonces agarra y se lo encuentra y le dice Jesús, no sigas haciendo eso, no sea que te pase algo peor, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que dejar la vida de pecado, porque aun cuando hayamos sido curados, si no dejamos la vida de pecado, puede ocurrirnos algo peor, puede escuchar algo peor, gracias Araceli, es el mismo que nos están diciendo de Lorena, es el de Lorena Araceli, muy bien, entonces, para tener ese milagro necesitamos estas tres cosas muy importantes, estar dispuesto, que significa tener abierto el corazón para escuchar la voz de Dios, segundo, hacer lo que Dios me pide, tercero, permanecer en un estado de gracia, estar en un estado de gracia, y cuarto, sería dar testimonio de lo que Dios me regaló, ¿verdad? Si Dios me regaló el don de la sanación, darle las gracias, si Dios me regaló el don del trabajo, hacerlo saber, si Dios me regaló el don de la conversión de un familiar, pues hacerlo conocer, porque eso daría testimonio de que Dios es grande y que Dios es mi salvador, por eso, el estar bien dispuesto y ser dócil para encontrarnos con Jesús, la fe y la correspondencia a la gracia, debemos purificar nuestra alma para ver a Jesús, nadie puede ver a Jesús si no purifica su alma, si no busca un cambio de vida para ver y escuchar a Jesús, para ver y escuchar a Jesús, entonces, la curación de Namán implicó docilidad y humildad, esto fue otra cosa muy importante, la disposición requiere de humildad, es decir, a veces uno, como que hay personas que dicen, pero ¿cómo un rosario va a salvar al mundo? ¿Cómo le va a alcanzar la paz? ¿Por qué algo tan fácil? Humildad, si Dios te hubiera pedido mil rosarios, pero uno diario, cinco misterios para conquistar la paz, ¿te parece mucho? ¿una oración de consagración te parece mucho para conquistar la paz? ¿te parece mucho confesarte una vez al mes o cada quince días? No es nada, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo te necesito humildad para reconocer que si eso Dios me lo pide es por algo? Yo no puedo, en el caso de la que les habla, hay cosas que me ha pedido Dios que parece que ¿para qué las hago? ¿para qué las hago? No tiene ningún sentido hacerlas. Digo, no me va a servir de nada. La gente no cambia, a veces estoy triste y digo, es que no cambia, sigo viviendo los mismos pecados, lo mismo todo. Y el Señor se encarga de llevarme a una persona y dice, a ver, si he visto tus programas y fíjate que esto me ayudó y esto me sacó adelante, me quitó el pecado, me quitó esto, me di cuenta del error que cometía, me he amado a la pasión de Jesús, todo esto. Y eso no lo hace uno. Pero si uno no tiene la humildad para hacer lo que Dios le pide, entonces, ¿qué sucede? Ni será curado, ni recibirá el milagro, ni tendrá las gracias que Dios regala a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser dóciles con aquellos con quienes Dios ha puesto para dirigirnos. Dígase el director espiritual en el caso que lo tengas, dígase el sacerdote que te confiesa, dígase tu maestro, dígase tu jefe, dígase, no sé, tu superior, aquella persona que estaba por encima de ti, pues tienes que hacerle caso. Tienes que tener docilidad, docilidad es esa aceptación sin condiciones, una aceptación humilde de lo que nos pidan, siempre y cuando sea conforme, sea moral, sea conforme a la moral, sea ético hacerlo y además nos va a mostrar eso, la voluntad de Dios. No puedo, no puedo yo no hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que luchar por hacer la voluntad de Dios y estar abierta a la escucha, abierta. A veces no estoy abierto a la escucha de Dios, no estoy abierto a renunciar a mi juicio, no estoy abierto a ser humilde, a saber que Dios va a hacer las cosas en su tiempo, no cuando yo quiera, sino cuando Él quiere, cuando Dios quiere, no cuando yo quiero. Dios tiene sus tiempos, pero cómo yo le he pedido por años casarme y no me he casado, dice alguna gente. Yo le he pedido por años que me saque de esta situación y de pobreza y no me hace caso. Es que, es que, si no, si parece que no te hace caso, no es que no te haga caso, es que Él tiene su tiempo y a lo mejor estimado que esa condición en la que estás es mejor que la otra para tu salvación, para tu salvación. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos dóciles, dóciles a hacer la voluntad de Dios con humildad, con humildad y esto nos hallará a nosotros para contemplar al Señor, también debemos purificar nuestra alma. Ese Cristo que tú ves no es Jesús, será en todo caso la triste imagen que pueden formar tus ojos turbios. Purifícate, clarifica tu mirada con la humildad y la penitencia. Luego, no te faltarán las luces, esas luces maravillosas del amor y tendrás una visión perfecta. Tu imagen será realmente la suya, Él. La cuaresma es buena ocasión para intensificar nuestro amor con obras de penitencia que disponen el alma a recibir las luces de Dios. También nosotros andamos con frecuencia enfermos del alma, con errores y defectos que no acabamos de arrancar. El Señor espera que seamos humildes y dóciles a las indicaciones y consejos de aquellas personas que Dios ha puesto para ayudarnos a buscar la santidad en medio de nuestro trabajo y de nuestra familia. No tengamos soluciones propias cuando el Señor nos indica otras, quizá contrarias a nuestros gustos y deseos. Lo que nos propone el Señor a veces es una locura. Ve y bañate siete veces. El otro pidió que le iba a hacer no sé cuántas cosas o le iba a pedir hasta dinero. No le pidió nada. Vete y bañate siete veces. Vete y hazme una porción de pan del que tienes, pero es que no nos alcanza ni para mí ni para mi hijo. Hazme una porción, dividelo en tres, dame una. Imagínense qué cosa tan sencilla. No tengamos soluciones propias cuando el Señor nos indica otras, quizá contrarias a nuestros gustos y deseos. En lo que se refiere al alma, no somos buenos consejeros de nosotros mismos ni buenos médicos. De ordinario el Señor se vale de otras personas. También a San Pablo le llamó Cristo por sí mismo y le habló. Más pudiendo revelarle en el acto el camino de la santidad prefirió encaminarlo a través de Ananías. Solamente le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no le dio las indicaciones Jesús. No se las dio. Le dijo que iba a ir una persona que era Ananías para decirle lo que él quería y no le dio las instrucciones. Quien le dio las instrucciones fue Ananías y Pablo hubiera dicho pero si yo soy una persona súper docta y este Ananías no sabe nada. Es un pobre hombre ahí que no tiene ignorante. De estos que yo mismo persigo y no. Ananías fue y le habló y le ordenó que lo recibiera y que aprendiera de sus labios la verdad. Levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Eso le pidió a San Pablo y San Pablo lo hizo. San Pablo se dejará guiar. Su fuerte personalidad manifestada de tantos modos y en tantas ocasiones le sirve ahora para ser dócil. Primero sus compañeros de viaje le llevaron a Damasco luego Ananías le devolverá la vista y será ya un hombre útil para pelear las batallas del Señor por su disposición y docilidad. En la dirección espiritual el alma se dispone para encontrar al Señor y reconocerle en lo ordinario. Finalmente hemos de decir que los asuntos de la propia vida interior debemos estar prevenidos con una prudente desconfianza en el propio juicio. No confíes en tu juicio confía en el de aquellos que te dirigen espiritualmente en aquellos que tienen mayor conocimiento que tú para poder aceptar otro criterio distinto o opuesto al nuestro y dejaremos que Dios nos haga y nos rehaga a través de acontecimientos e inspiraciones a través de las luces recibidas en la dirección espiritual con la docilidad del barro en las manos del alfarero sin poner resistencias con visión sobrenatural oyendo a Cristo en aquella persona así nos dice la Sagrada Escritura bajé a la casa del alfarero y allí que estaba trabajando sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciéndose de ciso entre sus manos y al instante volvió a formar del mismo barro otra vasija de la forma que le plugó saber pues que lo que es el barro en manos del alfarero eso sois vosotros en mis manos así nos dice el Señor disponibilidad docilidad dejarnos hacer y rehacer por Dios cuantas veces sea necesario este puede ser el propósito de nuestra oración de hoy que llevaremos a cabo con ayuda de la Santísima Virgen que precioso tenemos que pedir disponibilidad docilidad y dejarnos hacer y rehacer por Dios precioso precioso para ser milagro pues bien ya estamos ya hemos iniciado nuestra campaña Virgen de Guadalupe salva México este sábado hemos visitado Guadalajara ya se pusieron a caminar porque fui para allá las primeras dos imágenes una en Guadalajara y otra en León Guarajuato ya están caminando si me muestran las fotos y ahorita escuchamos al cardenal Sandoval Íñiguez hacer la bendición y darnos unas pequeñas palabras vamos a ver las fotografías primero sí ¿me las pones? sí esto es el león para que veas ahí está Rosy ahí está la imagen ya está la tamaño natural ya están hincados haciendo las oraciones sí esta fue en Guadalajara esto es en Guadalajara estuve ahí con toda la gente de Guadalajara la siguiente esta ya es la imagen como la montaron como la montaron ya tiene la bendición especial sí está en un cuadro especial para que ustedes vean cómo hicieron el cuadro para poderla doblar y transportar así la hicieron para que ustedes hagan lo mismo los que son coordinadores sí así son así lo tienen perfecto quedó hermosa hermosa ahí está Rosy dándoles una explicación allí en Guadalajara me parece que es sobre el Santo Rosario y cómo hacer todo ahí estamos después de la bendición que dio el Cardenal Sandoval Íñiguez con la imagen primera de Guadalajara Virgen de Guadalupe salva México tiene una bendición especialísima especialísima para que sepan que vale la pena ahí está ahí estamos todos hincados ahí estamos el Señor nos está iluminando a todos con el sol algo precioso preciosa y todas las personas sí haciendo oración delante del Santo Rosario allí en la en el templo expiatorio de Guadalajara y yo les he dicho que si se siguen reuniendo probablemente podré volver a ir sí ahí está hermoso hermoso fue hermoso bellísimo bellísimo muy bien esta es la última fotografía que fue preciosa de oración de entrega nuestra hermana darle las gracias es la última a Irlanda López y a todo su equipo de trabajo que están ya trabajando ahora vamos al video son dos videitos que no nos olviden de este resultado de los militares y márgenes de crisis de los años para que acercatarlas con los ojos del cuerpo evitemos los viajes y evitemos los individuos siguen con el interés de la madre para la madre de la madre a la madre llamada la madre de la madre con cero por lo que es la la madre de la madre de la madre de la madre amén muy bien ahora vamos al otro video donde nos da unas palabras escuchen por favor las palabras y con eso vende nada se conforme hay que hacer conciencia de que la patria no se vende de que el amor a la patria nos exige mucho de que la patria nos da mucho esta iniciativa es una iniciativa muy atinada muy positiva la mejor de lo que podíamos hacer en este momento acerque a la gente de la patria y vaya haciendo que sus hijos despierta y sean responsables ella nos quiere ayudar ella quiere ayudarnos porque es la madre de dios vino a esta patria cuando nacía y al encontró en los albordes de la vandalización se apareció también y le digo palabras de mucho peces para nosotros de mucho peces que debemos de tener muy interesantes de mi hijo la madre de dios los llamó a nosotros hijos privilegios y delicados a los que llevaban en su regazo a los que tenían el riesgo de su mano y a los que digo nada tienes que temer que venía la virgen hacia el futuro de nuestra historia que peligro venía para nuestra patria para la integridad de esta nación para el bien de sus hijos cuando dijo nada tienes que temer el estado en mi regazo corre por mi cuenta Morelos padre de la patria era muy devoto de la vida y la llamó la garante de nuestras libertades la garante de nuestras libertades por eso la mano la virgen de los adultos recordarles su compromiso con con esta patria suya conmigo y con nosotros compromiso de la madre que nos protege siendo solo poderosa porque es madre del rey del cielo sin tierra madre del dios de los poderosos por eso por eso digo que esta iniciativa es lo más aceptado que se pueda pensar para que la vida de la luz de los peregrinos despierte con ciencias y por nuestras súplicas relaciones vayan a serlo de los peregrinos rey importante de los hijos en cuidadones están los destinos de los pueblos y les suplique por esta parte de los muertos que no caigan con el comunismo de ese sistema que te quita la libertad los bienes la religión todos se lo quitan y a veces también la dignidad humana vaya con su hijo de su Cristo y suplique por nosotros vamos a bendecir 40 imágenes de la Virgen de Guadalú muy bien a ver si me lo quitan que maravilla verdad o sea algo hermoso dijo que era una iniciativa atinada que era probablemente lo más atinado que podíamos hacer era encomendarle a la Virgen de Guadalupe nuestra patria y hacer esta campaña de visita de la Santísima Virgen a todos los rincones de nuestra patria primero lo vamos a hacer aquí en México y luego lo vamos a hacer en otros lugares pero primero aquí primero aquí esto nos implica pues muchos gastos que ya hemos realizado parte nos falta todavía parte importante pero para esta semana creemos que todos ustedes de aquí al siguiente lunes probablemente ya la tengan si tenemos si tenemos todos los estados si se apuran en colaborar con el pago de su imagen creo que podremos ya estar hablando de que no sé en esta semana en la que sigue ya todos todos tengamos una imagen en nuestros estados que puede ir caminando por parroquias que van a ser coordinadas y por municipios por pueblos por colonias por todos lados se va a llevar probablemente a través de pickups con altavoz pidiendo la conversión y terminando la visita bueno llevando el santísimo sacramento con la Virgen de Guadalupe terminando la visita con la visita a un templo y ahí en ese templo donde todos se consagren a la Virgen que haya confesiones el objetivo es el arrepentimiento hermanos dejar el pecado finalmente les diré si me pones el banner verde me pones el banner verde hay uno del 2D que ya me cambió que ya no fue el 4 sino fue el 2 te mando te mando ese banner Osvaldo te lo mando porque me lo cambió me hizo Susy el favor de cambiarlo para la fecha correcta que ya cumplimos con la fecha ajá mira acá les voy a me hizo favor de modificarla espérame 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 es que tengo que buscarlo es que tuve el evento que fue de este fin de semana que fue bastante fue difícil fue difícil porque son muchas horas mucho todo a ver este ya viene el 2 te lo mando Osvaldo sí te lo mando y me pones el de los donativos sí aquí te lo mando ya ya estamos ya estamos ya estamos por terminar ya te lo mandé Osvaldo ya esto ya se hizo la bandera Dios quiso que fuese en Guadalajara que iniciáramos la pues como se dice el el banderazo quiso el banderazo y ya lo hicimos con la presencia del cardenal Monseñor Salvador Iníguez un encanto un hombre de Dios absolutamente con una entrega con un respeto hermoso yo creo que esto es un regalo espléndido y si Dios le permitió a este cardenal en mérito estar con nosotros es porque es un cardenal de una sola pieza maravilloso nosotros también lo son pero quiero decir él ha sido un especial defensor de México y de las de las libertades y de los ciudadanos y de la fe maravilloso entonces ya inició el 2 de marzo con unidos al año de oración del Papa Francisco la Virgen Guadalupe de tamaño original tendrá una bendición especial es una bendición especialísima hermanos estamos hablando de una reliquia verdad para que nos entendamos visitará cada estadio recorrerá todas las calles y parroquias para las personas que lo reciban a nuestra madre con el Santísimo déjamela 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 por favor el Santísimo Sacramento no espérame ponme todavía la otra que no he terminado de leerla si me pones la otra la verde si no la azul a ver me la puedes cambiar la otra esa para las personas que la reciban junto con el Santísimo Sacramento en donde pueda llevarse con el Santísimo Sacramento invitándonos al arrepentimiento de la conversión para dejar el pecado y reconciliándonos con Dios a través de los sacramentos especialmente con el Sacramento de la confesión pidamos perdón por todos nuestros pecados los de nuestra familia y los de México para evitar la violencia la inseguridad y sobre todo por las elecciones de nuestra patria que el Señor tenga piedad de esta nación que tenga piedad de esta nación vamos a pedirle al Señor que no nos no nos abandone frente a este esta acechanza y amenaza del comunismo me lo quitan ahora sí las personas que quieran colaborar ¿verdad? pueden colaborar de dos maneras me pueden mandar por favor el banner el otro banner sí el otro banner el de los donativos por favor el banner de los donativos por favor sí miren ustedes lo pueden hacer el donativo en Citibanamex en Banco en Bursa por Paypal como ustedes quieran en Bursa en Oxxo en Citibanamex en Banco que está en toda la República Mexicana y aún fuera y por Paypal yo les quiero decir una cosa todo lo que ustedes den va a ser de muchísima ayuda porque las imágenes no solamente es la compra de las imágenes sino es la de los contenedores de las imágenes para que lleguen en buen estado además de la bendición que eso ha implicado también en la transportación todo y luego el mandarlas a cada uno de los estados y todo eso pues tiene un costo yo les pido que sean generosos que nos ayuden además de que vamos a hacer folletos estampas vamos a hacer muchas cosas que queremos donde queremos que las personas se acerquen a Dios que queremos que las personas dejen el pecado y dejemos todos el pecado no nada más todos los fieles que me ven y escuchan sino todos todos incluyéndome a mí dejemos el pecado que somos muy muy pecadores hermanos entonces me pueden escribir a Cecilia Mundo Católico 52 55 30 23 60 5 6 pueden mandar mensaje de texto eso me ayuda bastante las personas que ya colaboraron con su imagen mandaron el dinero mandaron sus direcciones sus teléfonos como personas coordinadoras porque el coordinador a veces es el mismo que consigue el donativo o algún coordinador diferente y un donador diferente y entonces se le va a mandar al coordinador para que lleve la imagen por todo su estado porque no son más imágenes por el costo hermanos puede haber más después de esta primera corrida si ustedes colaboran verdaderamente con estas imágenes haremos otra corrida una segunda y una tercera para que haya por lo menos tres en cada estado pero de momento el costo y el envío y todo lo que esto significa pues es un costo alto y necesitamos su ayuda yo les pido su ayuda su generosidad recuerden que es nuestra patria que tenemos que ayudar a que la Virgen de Guadalupe salve a México y ahí vienen las cuentas tómale pantallazo la puedes hacer crecer perfectamente y terminaré bueno diciéndote de Ari Caspeta que puedes encontrar algo tan lindo como esto mira que lindo es un recipiente precioso mira que lindo mira que lindo que tú puedes conseguir con ella a mí me encanta tiene además de este unos rosarios muy muy bonitos de Međugorje que se los puedes pedir preciosos y hasta le puedes llenar de aceite de sal está preciosa y también aquí tengo ay pero que tendría que venir alguien para que me ayude que usa estas estas mascadas que tienen las estrellas de la Virgen de Guadalupe también entre otras muchas cosas medallas estampas libros sirios aceites lo que tú quieras aceites en gran proporción con Carmelita Cepeda si tú quieres con Carmelita Cepeda me escribes y te mando el contacto y ya Carmelita Cepeda te da aceite de San José aceite de la Rosa Mística aceite de del este que es para cuidarte de las enfermedades no sé no sé que usaban en los panteones no me recuerdo el nombre siempre se me olvida y aceite de San Miguel Arcángel y son esencias naturales precioso precioso vale mucho 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 la pena con Carmelita Cepeda es más a lo mejor podría ponerte ahí con esto termino ponerte el el dato de Carmelita que son los aceites a mí me ha servido mucho me encanta Carmen Cepeda me encanta sus aceites son maravillosos te lo pongo 52 ay 52 si tú lo quieres verdad para poner los aceites vale la pena con ella es muy muy buena opción 52 312 312 593 y tiene unos precios muy buenos 593 38 3801 con ella vale la pena que sea por litro compre el litro parece caro pero son esencias naturales es caro es caro te hago saber que es caro no es barato pero por ejemplo tú te puedes llevar los cuatro y tiene unos remedios por los pulmones tiene otro remedio como de Big Papo natural una maravilla y el costo vale la pena vale la pena porque tú tienes así todos no se escucha a ver no se escucha a ver si me pueden decir si se escucha ah ya se escucha gracias Miriam gracias Miriam entonces para que ustedes lo puedan tener y ustedes que cooperen con la imagen cooperen con la imagen y con el material y ayúdenos porque por ejemplo por decirles algo en todos los estados se va a requerir el llevar la imagen la gasolina la persona que sea el chofer verdad porque a veces no tendremos una persona de apostolado que nos ayude necesitamos un chofer necesitamos que las personas se transporten necesitamos a lo mejor darle un estipendio al sacerdote que ponga a otros sacerdotes para que confiesen todo eso son costos hermanos hacer folletitos hacer exámenes de conveniencia muchas cosas muchas cosas entonces yo te pido que seas generoso que nos ayudes ayúdanos ayúdanos no nos va a sobrar el dinero el de para donar pueden ponerlo por favor otra vez me lo puedes poner el de para donar si a salvis potosí si reina ahorita te lo ponen otra vez Dani ahorita te lo ponen si me pones el verde me lo puedes volver a poner para terminar ponmelo y quítame el cintillo de abajo o se puede si si aquí está a ver me lo pones ponme el cintillo el verde quítame a mí eso ahí está ahí está no lo tengo yo le tienes que escribir a Milena le tienes que escribir a Milena yo tampoco lo tengo el de Misal Romano tampoco lo tengo ah ya te lo puse ya se los puse el teléfono me puedes volver a poner el teléfono de Carmelita Cepeda de los aceites está arriba en Ebay se consigue el Misal mira ahí ya pusieron María Pérez en Ebay se consigue el Misal ok gracias a ustedes y el teléfono de Carmelita ahí está ahí está bueno el teléfono de Carmelita aquí lo tienen ay se los acabo de publicar ya no lo encuentro aquí está Carmelita Cepeda a ver se lo voy a poner ay no ya lo pusieron pero quiero ponerlo show ahí está ahí está Carmelita Cepeda ahí lo tienen ahí lo tienen ahí lo tienen el de Carmelita Cepeda ahí está muy bien muy bien 312-593-3801 muy bien muy bien muy bien pues con esto terminaría nuestra reflexión del día de hoy dándote estas magníficas noticias noticias realmente buenas ya iniciamos esta campaña Virgen de Guadalupe salva a México vamos a luchar hermanos vamos a luchar todos finalmente pedir sus oraciones para un sacerdote que ha sido muy amigo del mundo católico le quiero entrañablemente este sacerdote es el padre Ronald Rivero no sé si recuerdan que hicimos varios un pentecostés con él una algunas cuestiones de transmisión de programas y de cantos en todo el continente con él un gran sacerdote muy joven él tiene su propio canal Ronald Rivero y requiere de tus oraciones y mis oraciones porque él se encuentra con un padecimiento canceroso y yo quiero convocar a todas ustedes para que oremos por él para que pueda el señor sanarlo porque es un gran sacerdote está muy joven y está sufriendo mucho yo les pido por él y por su familia esta oración por el padre Ronald Rivero ¿verdad? para que recemos todos por él yo de todas maneras lo estoy compartiendo en muchos grupos para que oremos por él y le ayudemos con estas oraciones que él necesita pues muy bien con esto con esto me despido de ustedes muchísimas gracias el día de hoy vamos a tener una charla grabada por nuestro hermano Pablo Vivas déjame a ver si lo puedo bajar no me deja sí sí por nuestro hermano Pablo Vivas ahí no se ve nada quítalo porque no se ve no se ve el banner si lo pones así de chiquito no se ve es muy difícil que lo vean sí entonces es una charla que nuestro hermano Pablo nos hizo favor de grabar hermosísima no te la pierdas se refiere al mensaje de Fátima y se llama ahorita te digo a las 7 de la noche y mañana tendremos su participación personal mañana 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 en vez de hoy Pablo mira la de hoy se llama cuaresma según el testamento de Santa Jacinta de Fátima propósitos y enmiendas ese es el que vamos a pasar aquí a las 7 de la noche ¿verdad? con Pablo Vivas para que tú puedas escucharla y mañana tendremos su intervención de manera personal de manera personal como siempre nuestro programa pero va a ser yo creo que a mediodía porque tiene un compromiso en la noche y esta servidora le cambió el programa porque tenemos una la conferencia de nuestro hermano de nuestro hermano Miclos Lukacs sobre el transhumanismo valiosísimo su intervención hay una yo le hice una entrevista precisamente para esta conferencia no se la pierdan no se la pierdan maravillosa maravillosa vamos a ver que dice aquí Pablo que nos va a decir Pablo aquí a ver a ver bendito sea el Señor paz y bien para todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿lo vas a poner ahorita? ven Espíritu no no todavía no todavía no hasta las 7 de la noche ok será el mediodía será el mediodía y tenemos de todas maneras una charla de él a las 7 de la noche ok ok a las 7 de la noche es una probadita una probadita no les digo ninguna probadita nada más la bendición por parte de Pablo muy bien con esto terminamos nuestro programa de hoy participa con nosotros de esta iniciativa Virgen de Guadalupe salva a México salvemos a México hermanos es lo que nos está pidiendo el Señor oración oración penitencia y sacrificio no creo que sea mucho no creo que sea mucho para todo el mal que hemos dejado que pase es como Anamán lávate 9 7 veces en la piscina como a la viuda de Zarepta haz nuestros 3 panecitos quédate tú 2 para ti tu hijo y dame uno a mí haz 3 medidas y se salvaron los 2 en el caso de la viuda de Zarepta nunca le volvió a faltar ni pan ni aceite en el caso de Anamán nunca más volvió a enfermar de lepra extraordinario ¿verdad? Alicia de Bovisach es que el padre Marot sigue con ha estado con COVID creo que ya salió de ahí pero no ha estado en condiciones de hacer el programa yo espero que esta semana podamos ya contar con ellos Jaime contar ya con ellos pero pues es que estaba bastante mal el padre Marot está medio delicado de los pulmones recemos por él recemos por él y también por el padre Ronald Rivero muy bien muy bien muchas gracias gracias a todos los que nos escuchan Dios les bendiga hasta la próxima ¡Gracias!